Veloce está dolida porque Veloce es amante del fútbol. Ella nació en el país equivocado. Hoy está celebrando Stanguil, es amante del fútbol. Y no le gusta el béisbol. A mí me encanta mi país, Roberto. Me encanta mi país, realmente. Mira, una noticia que se nos olvidó mencionar en el contexto de la pandemia fue el hecho de que el día de ayer tanto la Cámara de Diputados como la Cámara del Senado aprobó la solicitud de parte del Ejecutivo para hacer la extensión del estado de emergencia por 45 días más. Esta ya es la tercera solicitud que hace el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, esto entraría en vigencia ya el próximo 2 de diciembre. Y pues efectivamente esperaríamos el año nuevo o recibiríamos el año nuevo bajo un estado de emergencia que está supuesto a terminarse entonces el próximo 19 de enero del año 2021. También, el día de ayer, la agenda legislativa estuvo muy movida. La Cámara de Diputados específicamente aprobó el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año igualmente. Y pues ahí el presupuesto, el primer presupuesto que sobrepasa el billón de pesos. Y pues ahí lo que ocurrió fue que parte del bloque de diputados del PLD abandonó la sala. Aunque esto no constituyó ningún acto relevante para que no se pudiera aprobar dicho presupuesto porque recordemos que tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara del Senado el PRM es mayoría. Bueno, así es, Veloz. Hay que mencionar de que como yo he estado si se quiere visualizando más allá de que el toque de queda se va a mantener en su horario actual y que para el 24 de diciembre, día de Nochebuena, y el 31 de diciembre, ya es víspera de Año Nuevo, se van a flexibilizar. Entiendo, 24, 25, 31, 1 de enero. Flexibilizar el horario, me imagino que sumarle dos horas o tres horas más. Hasta ahora está de 9 de la noche a 5 de la mañana. Yo entiendo que para estas fechas de fin de año sería tipo 10 o 11 de la noche a 5 de la mañana. Entiendo, eso es lo que se está rumorando. Bueno, yo creo que va a ser así porque ya la primera dama dijo que hay que flexibilizar la fecha de Navidad. Y la primera dama parece que es la que le codea al presidente. Sí, ella es la que gobierna y gobierna. No, ¿qué pasa? No, así no, veloz. Ella lo codea, le da con el codo, pero no gobierna, ¿no? Luisa Binader es un hombre de decisiones. Ella no da tráiler de lo que viene. Ella da los tráiler de lo que viene. No, ella, ella, por ejemplo, le dice, le dice, papito, vamos a, y le da un codazo. Entonces, ella sabe que cuando Binader se queda callado, es que sí, pero no, yo sé que Binader es un hombre que tiene sus propias decisiones y está gobernando. Bueno, ayer abrimos las líneas y de cinco llamadas, cinco fueron favoreciendo el gobierno, o sea, hasta ahora, los cien primeros días de gobierno, Luisa Binader dándole su voto de confianza, como se lo dio el Falpo al ministro de Interior y Policía, Chubasca. Sí, mira, tanto Nochebuena, cada jueves, igualmente el 31, estos días, a pesar de que son días ordinarios de la semana, cuentan como día de fiesta, es decir, que si se mantuviese, por ejemplo, el toque de queda igual, estaríamos hablando de siete de la noche, que a mí me parece que no es lo que va a suceder, porque hay ciertos factores tanto económicos y tradicionales en torno a la familia dominicana, hay una gran discusión de parte de los legisladores, opiniones encontradas en torno a qué tipo de flexibilización se va a llevar a cabo, pero hay que mencionar que ya los diputados y senadores aprobaron el estado de emergencia, el hecho de que haya toque de queda, haya una flexibilización, ya no es decisión de ellos, es decisión exclusivamente del presidente de la república, que bueno, cuando se le ha preguntado sobre eso en la opinión pública, efectivamente, sí se están considerando ciertas flexibilizaciones, hay que ver si va a ser simplemente en el horario que se tiene establecido ya el toque de queda o si para los negocios se va a hacer algún tipo de pues de restricciones, si se quiere, hay que mencionar igualmente que él el día de ayer dijo que al gobierno no le conviene que haya toque de queda y pues obviamente por el cierre del comercio nocturno, igualmente por la parte policial, porque la policía está muy cansada, está desgastada totalmente en ese sentido. Bueno, mira, de hecho ya la policía, hay algunos necios, pero hay otros que son, que están siendo flexibles, porque yo entiendo, si una persona yo entiendo que la flexibilidad es selectiva. Bueno, yo para mí, para mí, mi percepción, y te lo digo porque he tenido que salir fuera de la ciudad tarde de la noche y me han parado, algunos retenen, yo entiendo que hay policías, sí, y más estos policías que andan con el tema de la transmisión en vivo, cuando están transmitiendo en vivo los policías quieren ser más papitas que el papa y quieren hacer cumplir la ley más que el que la inventó y esto trae consecuencias de que la gente se pone, como se dice, en buen cibareño, bruta. Ahora bien, hay policías que cuando no están transmitiendo en vivo son flexibles en ese sentido, si una persona que se le ve que viene a su trabajo con su familia y eso, o sea, hay que ser flexible y dejarlo porque a cualquiera le coge lo tarde, cualquiera se le pasa un imprevisto, se le picha una goma y la policía tiene que tener ese manejo. Ahora, cuando tú ves un reguero de gente que lo que ande bebiendo y los que están es borracho, pues automáticamente usted tiene que llevárselo preso. Cuando tú ves una gente que lo que están es bailando y celebrando, ya ahí es diferente, pero cuando son gente y te lo digo en el caso de nosotros, la prensa, aunque tenemos por el decreto facilidad de transitar, aún no teniendo el famoso permiso, simplemente por las condiciones de hacer prensa, porque muchas veces andamos haciendo trabajo, por ejemplo, en el caso mío, cuando salgo tarde de la noche, es porque ando haciendo alguna actividad propia de lo que es nuestro trabajo, pero creo que la policía, como tú lo dices, ya llegó un momento de cansancio, no es fácil, la policía tiene que estar haciendo servicio extra tarde de la noche con este tipo de retenes, la semana pasada, el domingo específicamente, cuando regresaba el santo domingo, me topé con varios retenes, una observación muy buena y ojalá, porque no me he dado cuenta si en el aeropuerto Sibao se está haciendo la misma temática, me explico, las personas que vienen en la autopista de las Américas, desde el aeropuerto José Francisco Peña Gómez hacia la ciudad capital, no hay retenes en esa vía del aeropuerto a santo domingo, no hay retenes, sin embargo, de santo domingo al aeropuerto sí hay retenes, recuerda que dentro del decreto de toque de queda, las personas que van a viajar y que demuestren su tique aéreo tienen permiso para llegar hasta el aeropuerto, obvio, porque si hay vuelos que son tarde de la noche, si hay vuelos tarde de la noche entonces tú puedes viajar tarde de la noche, lo que tú tienes que dar a conocer de que vas a viajar, entonces ese formato está muy bueno porque cuando una gente viene de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo y vas a su casa también tiene que ser flexible el tema de los retenes, por otra parte en la ciudad capital me topé con varios retenes, más sin embargo en la autopista Duarte ya luego que tú pasas el peaje no hay retenes, yo llegué desde el peaje perdón, desde el peaje hasta, bueno, hasta aquí, hasta mi casa sin retenes, no sé si es bueno, si es malo, creo que deberían de haber retenes porque hay personas que pueden salir en ese tramo que no necesariamente necesiten salir de noche porque señores si usted no tiene nada que hacer quédense en su casa porque usted sabe que hay toque de queda y evítese malos inconvenientes con la policía.